Si lo nuestro no puede ser, vete y no vuelvas más Y la internacional, los dueños del Queen Si nuestro amor se muere, la culpable serás tú Si nuestro amor se muere, la culpable serás tú Por las dudas que tienes, del amor que yo te doy Por las dudas que tienes, del amor que yo te doy Incluso a veces pienso, que tú quieres terminar Incluso a veces pienso, que tú quieres terminar Si eso es lo que tú quieres, puedes irte y no vuelvas más Si eso es lo que tú quieres, puedes irte y no vuelvas más Si nuestro amor se muere, la culpable serás tú Si nuestro amor se muere, la culpable serás tú Por las dudas que tienes, del amor que yo te doy Por las dudas que tienes, del amor que yo te doy Incluso a veces pienso, que tú quieres terminar Incluso a veces pienso, que tú quieres terminar Si eso es lo que tú quieres, puedes irte y no vuelvas más Si eso es lo que tú quieres, puedes irte y no vuelvas más Si nuestro amor se muere, la culpable serás tú Si nuestro amor se muere, la culpable serás tú Por las dudas que tienes, del amor que yo te doy Por las dudas que tienes, del amor que yo te doy Incluso a veces pienso, que tú quieres terminar Incluso a veces pienso, que tú quieres terminar Si eso es lo que tú quieres, puedes irte y no vuelvas más Si eso es lo que tú quieres, puedes irte y no vuelvas más Y con mucho amor, Pineda y los dueños del fin ¡Gracias!